mis amigos 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 Tenía que ser el chavo del ocho. Más van pasando los años, las cosas son muy distintas, lo que fue vino y es tinta, lo que fue fielo y es paño, lo que fue cierto y engaño, todo es penuria y quebranzo, de las leyes de hoy me espanto, lo paso inconfundida y es grande torpeza mía, buscar alivio en mi canto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!